No sé con qué medio el policía quiere documentar, quiere tomar fotografías, nos quieren contactar. Al parecer van a ser más eficientes si tienen nuestros datos, si tienen nuestras fotografías. Entonces, acudan aquí a la autoridad para que les tomen su teléfono, sus fotos, para que en el momento que alguien tenga una emergencia, con este nuevo método de identificación, se acude rápido y se atiende sus demandas. Acudan a que les tomen la fotografía, les van a dar sus datos y de ese modo se va a tomar. ¿Y dónde me prohíben que no puedo grabar? ¿Entonces a dónde me prohíben que sacarte foto a ti también? Sí, ¿no? ¿Como autoridad sí? ¿Como civil también te prohíben? Bueno, pero usted no está ahorita como civil, usted es un oficial. No, como civil, usted se me tiene prohibido grabarme. ¿No? ¿En dónde lo dice? ¿A dónde dice que me puedo grabar? ¿Dónde dice que no lo puedo grabar? ¿Para los ciudadanos? No, pero no, no me cantiflé. No, te digo nada más lo mismo, ¿a dónde dice? Bueno, ¿dónde dice que es prohibido? ¿A dónde dice que te puedo grabar? A ver, a ver. Oficial, mire, para los ciudadanos, lo que no está prohibido, está permitido. Y para la autoridad, lo que está prohibido, lo que está prohibido, más bien, lo único que delimita sus misiones es lo que tienen permitido hacer. ¿Usted puede hacer lo que se le permite? ¿Entonces la vía pública también, entonces? ¿Puedo grabarte también? ¿Como oficial no? ¿Como oficial no? Si usted es una autoridad, no. ¿Y la vía pública también, no? No, pero es funcionario público. Te pregunto, ¿a dónde te autoriza a ti grabar? ¿Dónde dice que no lo puedo hacer? ¿A dónde te dice que lo puedes hacer? ¿Dónde dice que no? Por ahí, yo te pregunto, ¿a dónde dice? No, a ver.